¿Qué pasa con Ocampo y San Martín? Sí, está muy elevado. Genera también que los vehículos hagan una maniobra peligrosa, teniendo en cuenta que para esquivarla... Claro, una maniobra evasiva que puede provocar algún accidente. Teniendo en cuenta que ahí está también un estacionamiento de motos, no hemos tenido ningún accidente grave, pero bueno, justamente porque está el semáforo, si no ahí hubiese sido ya una esquina problemática. No es la primera vez que presentamos esta minuta de comunicación solicitando que se arregle, que se repare esa arteria. Y también un poco el debate pasó por el lado de que constantemente el municipio está reclamándole a la provincia. En esta última semana fue uno de los temas de debate de la Ruta 91, que es el consejo de verdad que nos venimos ocupando desde hace varios años. Y no le conforman las respuestas que le dan, porque la provincia responde que no tiene fondos y que mientras tanto está en carpeta el proyecto de reparación, pero no se cuenta con el presupuesto. Bueno, es la misma respuesta que nos da en el Ejecutivo a nosotros. No hay fondos como para arreglarlo y con la diferencia de que nosotros hemos puesto en la partida presupuestaria un monto, asignado un monto para la conservación de pavimento, que fue muy considerable. Se puso un millón de pesos y luego la Intendenda Municipal por decreto de un millón de pesos lo descontó, disminuyó a 67 mil pesos. Y se ejecutó en el año 2011 solamente 30 mil. O sea, el 3% de este Consejo Liberante le dio autorización para invertir. En rigor, y teniendo en cuenta declaraciones de algunos concejales, como es el caso de Fernando Mauroni y de su bloque, casi textualmente Mauroni dijo, bueno, si se preocupan con tanto énfasis por el estado de la Ruta 91, que es importante, ¿por qué no preocuparse también por los arreglos de las distintas arterias de la ciudad que en mal estado están? Y que obviamente eso le corresponde a la Municipalidad. La Municipalidad, la verdad que la primera actitud que tuvieron cuando nosotros ingresamos al Consejo Liberante empezamos allá por el 2009 y empezamos a presentar minutos de comunicación, ya lo hicimos en forma general de todas las calles de la ciudad, lo hicimos puntual, pozo por pozo, y no hemos podido conseguir una respuesta favorable. La primera reacción fue desconocimiento, o nos corrían con que se habían hecho tantas cuadras de pavimento y que no podíamos nosotros recriminarle que no había arreglado un bache. La negación, primero fue la negación. Luego salió con una, en principio de este año, la propuesta o el proyecto de la sobretasa para arreglo de pavimento. Y siendo incoherente en el planteo, ellos estaban en desacuerdo con la implementación de un peaje en la Ruta 91. Con lo que yo les decía ayer, colocar un peaje y cobrarle una sobretasa para arreglo de pavimento es exactamente lo mismo. O sea, seamos coherentes, lo que nosotros rechazamos a nivel provincial está bien en la ciudad. No, eso creo que es la coherencia. O sea, que agradecemos también la cobertura que nos dan ustedes porque esto, lamentablemente, no se están televisando las sesiones porque si no la gente podría ver en directo las discusiones, los debates y por dónde corren también los planteos de cada uno de los bloques de los actores políticos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!